El escritor y periodista Mauricio Guerrero aseguró que su libro de cuentos Avicenle que sigo en Tenochtitlán es la mejor forma que encontró para expresar su sentir respecto a lo que sucede actualmente en México, en torno a los problemas sociales, económicos, culturales y de seguridad. Radicado desde hace nueve años en Nueva York, donde ha desarrollado una intensa actividad periodística y literaria, Guerrero mencionó que tuvo una gran necesidad de esbozar una explicación sobre el país que dejó atrás y los cambios que ha tenido la sociedad nacional en los últimos 15 años. Y lo que me interesaba también, más allá de lo que uno puede ver en los encabezados de los diarios, es de qué manera nos afecta íntimamente esa violencia y de qué manera también nosotros la reproducimos. Uno no puede ser nada más un testigo que no sufre ningún rasguño, no sufre ningún daño después de ver esta violencia, uno también la reproduce. El también corresponsal de Notimex en Nueva York apuntó que le interesa destacar los abusos contra sectores en posición de vulnerabilidad, como los niños, los migrantes, las mujeres y quienes son víctimas de los traficantes de personas. Es un intento de explicación desde mi perspectiva de lo que es sociedad en México, con la distancia que da vivir desde hace nueve años en otro país. El tiempo y la distancia, abundó el autor, le han dado la capacidad de quitarle pasión a sus razonamientos para ser más objetivo. Después de revisar estos cuentos en innumerables ocasiones, me di cuenta que no los hubiera podido escribir si no hubiera podido estar viviendo allá. Esa lejanía me permitió hacer un análisis más o menos objetivo. El libro de cuentos fue presentado en el Centro de Creación Literaria Javier Villaurrutia, junto a su editor, Mauricio Várez, quien dijo que avísenle que sigo en Tenochtitlán, tiene toda la estética y la total filosofía de lo que Guerrero siempre ha escrito. Con información de Juan Carlos Castellanos e imágenes de Erick Gómez, Notimex. Gracias. 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 Gracias.